Música Obviamente esto es el Wine Color Music Fest que se lleva dentro del Viñeros La Redonda y por supuesto como ustedes se pueden dar cuenta el ambiente es increíble no paran de bailar los chavos y sobre todo la música está a todo lo que va así que bueno, nosotros vamos a seguir disfrutando de este festival al Hualtesterio Música 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 Música